El lagón de tu amor ¡Me tienes que oír! Construñero, eso es un aparato ¿Cómo que? Mire, no le falta respeto a su abuela porque yo le voy a dar su buena cosa Su novio, su novio cuando se dio cuenta de todo Entonces la rechazó, la abandonó Pero si así pasó entonces no la quiere, no la ha querido nunca Bienvenidos una vez más a tu canal favorito en YouTube Son Venezolanos Leonela fue una telenovela venezolana hecha por Radio Caracas Televisión Producida por Alberto Giarroco Original de Delia Fiallo y protagonizada por Mayra Alejandra y Carlos Olivier Esta telenovela fue dividida en dos partes De 55 y 50 capítulos respectivamente La primera parte fue Leonela Hecha en 1983 Y la segunda hecha en 1984 Se llamó Miedo al amor Con respecto a su trama Leonela Ferrari Mirabal Era una joven y hermosa mujer Que acababa de terminar la carrera de derecho en el extranjero Y por eso regresa a su país Para casarse con su novio Otto Mendoza El día de su compromiso Otto, un hombre altanero y ególatra Humilla y golpea durante el compromiso a Pedro Luis Guerra Un joven humilde y trabajador Quien en su borrachera jura vengarse de él Esa noche Leonela sale a pasear por la playa Y se encuentra con Pedro Luis Quien aún borracho decide vengarse de Otto Violando a Leonela A causa de esto Leonela es abandonada por Otto Pierde a sus amigos Y es repudiada por toda la alta sociedad Pero su desgracia no termina ahí A causa de lo ocurrido Leonela queda embarazada El tío de Leonela Homero Ferrari Enfurecido Manda a unos matones para que le den una golpiza a Pedro Luis Pero este Tratando de defenderse Le quita la vida a uno de los sicarios Por lo que es condenado a 12 años de cárcel Leonela herida por la desgracia que le había pasado Desprecia desde el primer momento Que supo que lo tenía en su vientre Y decide que apenas nazca Lo dará en adopción Aunque Pedro Luis estando en la cárcel Le suplica que se lo dé a su familia Leonela apenas nace El niño lo deja en un orfanato Para no darle el gusto a Pedro Luis Pero este Envía a su cuñada Nieves al orfanato Para que inicie los trámites de adopción del niño Años después Pedro Luis estudió derecho en la cárcel Y por su buena conducta Logra que le reduzcan la pena Saliendo antes de lo planeado Leonela Quien durante todos estos años Tuvo tiempo de arrepentirse de regalar a su hijo Lo busca incansablemente Sin saber que Pedro Luis Pudo recuperar al niño Y dejarlo con Nieves María Leonela vuelve a encontrarse Con Pedro Luis en tribunales Y poco a poco Ambos se van enamorando uno del otro Poco después Pedro Luis le confiesa a Leonela Que su cuñada tiene al niño A quien llaman Pedrito Pedrito cuando apenas conoce a Leonela La rechaza Ya que cree que le quitará a su papá Sin embargo Gracias a la constancia de Leonela Pudo ganarse el cariño de Pedrito Al final Después de solucionar sus problemas Leonela y Pedro Luis Se casan A pesar de las protestas de todos Esta trama continúa Con la segunda parte llamada Miedo al amor Pero ¿Qué pasó con los protagonistas de Leonela? Comencemos con Loli Sánchez María Dolores Sánchez Gallego Nació en Córdoba, España El 17 de noviembre de 1955 Una maldad, una maldad ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué me importa? Me importa mucho ¿Por qué te importa mucho? Vamos a ver Es una actriz con una carrera artística Que abarca más de 40 años de trayectoria En la escena de la televisión, del cine Y el teatro en Venezuela Su trabajo en televisión Ha sido reconocido en más de 100 países A través de telenovelas como Cassandra, Leonela, Alejandra de Delia Fiallo Entre otras A raíz de su éxito en la televisión Loli Sánchez debutó en el cine en 1983 Con la película Homicidio culposo Bajo la dirección de César Bolívar En 1984 Destacó en su papel como Elena del Valle En la película La muerte insiste Dirigida por Javier Blanco Y protagonizada junto a Gustavo Rodríguez A partir del 2000 Loli Sánchez se dedicó principalmente Al cine y al teatro En una reciente entrevista Loli comentó de su salida De la continuación de la telenovela Leonela Diciendo lo siguiente Abandonar Nieves María Mi personaje en Leonela Casi me cuesta mi carrera Lo hice por fatiga laboral Yo soy una actriz orgánica Y no estaba preparada para manejar mis emociones Ante ese personaje Yo me quedé en blanco Delia Fiallo como escritora es muy intensa El personaje de Nieves María Estaba lleno de humanidad Y era importantísimo en la telenovela Yo como contrafigura era la buena Y la protagonista era la mala Los personajes pasan por mí Pero en ese momento no logré sacar a Nieves María No me dejaba tiempo para respirar Me movió su situación Ella no podía ser madre Y yo sabía lo que eso significaba Porque ya yo era madre Cuando se presenta la oportunidad De hacer miedo al amor La segunda parte de Leonela Yo me negué No fue por diva Sino porque estaba gastada Y no le encontré sentido a la continuación Luego Delia me dijo en Miami Que lo había escrito Para reivindicar a Leonela Además comentó Yo me he protegido económicamente Para no aguantarle a nadie Yo trabajo para no ser sumisa He vendido hasta tortas de zanahoria En la esquina de mi casa Por eso digo que cuando puedas Hacer algo bueno por alguien Hazlo pues nunca te faltará nada En el 2020 dijo Nací en España Pero llegué a Caracas Cuando tenía un año y once meses Ahora que estuve en Noruega Ratifiqué una vez más Que yo no tengo que hacer nada En ningún otro país Me llamo María Dolores Sánchez Gallego Y soy de Venezuela Javier Vidal Javier Vidal nació en Barcelona, España El 23 de abril de 1953 Ya no podré estar aquí Mañana no habrá barba Y tumba Mañana Cerraré la ciudad Y nadie podrá entrar A menos que llegue un barco Y me convierta en pasajero Es actor, periodista, dramaturgo Profesor universitario Y director teatral Es licenciado en comunicación social Mención audiovisual De la Universidad Católica Andrés Bello Tiene dos hijos Jan Vidal y Joseph Vidal Fue profesor de la cátedra de teatro En la Universidad Católica Andrés Bello Y la Universidad Central de Venezuela A los ocho años Tuvo su primer acercamiento Con el fascinante mundo del teatro Cuando le obsequiaron Un teatrillo compuesto de tres títeres Y una teatrina Con el que entretenía A los vecinos de su urbanización Unos años después Regresa a España de vacaciones Y un tío lo invita al teatro Donde al final de la obra Y en medio de un fuerte grado de conmoción Comprendió lo que era el teatro Y que eso era lo que quería para su vida En la secundaria Cultiva y desarrolla esa pasión Y en el año 1973 Funda en su colegio El grupo escénico Claret En 1982 hace su debut En el cine de la mano de Román Chalbot En la película Cangrejo Basada en el tristemente célebre caso Del niño Vegas El 9 de septiembre de 1983 Contrae matrimonio De esa unión nacen sus dos hijos Quienes actualmente siguen sus pasos En el camino de la actuación Vidal se ha hecho merecedor De múltiples premios y reconocimientos A nivel nacional e internacional Actualmente se encuentra Como escritor y director De obras teatrales en Venezuela Junto a su esposa e hijos Carlos Olivier El primer actor venezolano Carlos Olivier falleció En el año 2007 Víctima de un paro cardíaco Olivier Quien había nacido en Caracas El 26 de enero de 1952 Compartió su pasión actoral Con el ejercicio de la medicina Fue egresado del taller De jóvenes actores de Radio Caracas Y su primer trabajo en televisión Lo realizó en Historia de amor En 1968 Y un año después Se destacó en Prisionero de senda Y El hombre de la máscara de hierro Luego participó en telenovelas Como La indomable Orgullo La italianita Residencia de señoritas Alejandra Sonia Etcétera En 1983 Protagoniza con rotundo éxito La telenovela Leonela Y en 1984 Continúa esta historia Titulada Miedo al amor El actor también incursionó en el teatro Y durante cinco años Vivió en Estados Unidos Para la cadena Telemundo Animó el gran evento con Carlos Olivier Su afición por el canto Lo llevó a grabar dos discos Con el exitoso productor Emilio Estefan Ah pero claro Tú cómo te vas a enterar Si llegaste tardísimo anoche No sé Haciendo qué cosa Y que eres capaz De que no te has enterado de nada Continuamos ahora con Mayra Alejandra Mayra nació en Caracas El 7 de mayo de 1958 Para convertirse en una de las actrices Venezolanas más recordadas y queridas Fue hija de la escritora Ligia Lezama Y del comediante Charles Berry Además de ser hermana Del también comediante Juan Carlos Berry Se dio a conocer al mundo Principalmente por sus papeles Como protagonista Participó en la película Carmen la que contaba 16 años De Román Chalbot Y en la telenovela Leonela Haciendo de protagonista Junto a Carlos Olivier Teniendo éxito a nivel internacional Mayra Alejandra fue criada En una casa de artistas Ya que su padre Era un actor y comediante venezolano Que trabajó muchos años En la radio Rochela Por Radio Caracas Y su madre Ligia Lezama Es por su parte Una famosa escritora de telenovelas Películas y adaptaciones De clásicos de la literatura Mayra Alejandra Se sintió atraída Al mundo de la actuación Cuando tenía 17 años Debido a la telenovela Valentina En el año 1975 Y se vio reflejada actuando Por lo que logró actuar En esta producción En un personaje secundario Como muchacha de servicio Con su talento Se le abrieron las puertas A la protagonización De la telenovela Angélica En 1976 Junto a José Luis Rodríguez El Puma Protagonizó otras muchas telenovelas De Radio Caracas Televisión En las que trabajó con galanes Como Jean Carlos Simancas Raúl Amundaray Renato Gutiérrez Miguel Ángel Landa Entre otros El éxito de Leonela Le dio la oportunidad De trabajar en varios países Como Italia Argentina Y Colombia Durante su permanencia En la Argentina Tuvo una relación Con el actor mexicano Salvador Pineda Con quien tendría Su hijo Aarón Salvador A principios de los años 1990 Volvió a actuar En su país natal Contrataba por Benevisión Protagonizó la coproducción Hispano-Venezolana La mujer prohibida En el año 2000 Retornó a la pantalla Ejecutando papeles secundarios Tanto para Benevisión Como para Radio Caracas Televisión Mayra Alejandra Se retiró en el año 2010 Por problemas de salud Tras actuar en la telenovela Harina de Otro Costal Murió de cáncer El 17 de abril de 2014 Dejando un vacío En el mundo artístico Y un legado de éxitos Y de buenos ejemplos Para las futuras generaciones De actores Se fue confirmada Por la casa del artista A través de un comunicado La reconocida actriz venezolana Es muy recordada Por su interpretación En Leonela Un museo humano extraordinario Una gran actriz Una gran amiga Una gran mujer Un ser humano Que no tengo palabras Para describírtela Como persona Como ser humano Como profesional Mayra Dejó un gran vacío En la televisión Porque Era una primera televisión Cecilia Villarreal Conocida como Selenia Mirabal de Machado En la telenovela Leonela Pero Pero Estela En todos estos años Ella jamás Dio La menor demostración De que estuviera Arrepentida De su decisión Jamás mencioné Una palabra al respecto Nunca tuvo Una frase de cariño Para ese niño Cecilia nació En la ciudad de Bucaramanga En la República de Colombia El 26 de septiembre De 1948 Es una actriz Que desarrolló Su carrera artística En España y Venezuela Y es la quinta De siete hermanos Tras la muerte De su madre Cuando tenía Nueve años de edad Villarreal Se trasladó Con su familia A Bogotá Hasta que a los 13 años Debuta en teatro Al protagonizar El diario De Ana Frank Su participación Es tan aplaudida Que le ofrecen Una beca Para estudiar Actuación en Madrid La cual la joven Actriz acepta A pesar de la férrea Oposición de su padre Quien no veía Con buenos ojos El ambiente artístico Y nunca apoyó La carrera de su hija Hasta varias décadas después Ya instalada En la capital española Villarreal estudia En el Instituto De Investigaciones Y Experiencias Cinematográficas A la vez que culmina Sus estudios de secundaria E interviene En varias películas Así como también En diversos programas De televisión española Y obras de teatro Debuta en la televisión Venezolana En 1973 En la telenovela Millie Transmitida por Venezolana de Televisión Pero no será Sino cuando firma Un contrato Para trabajar En Radio Caracas Que finalmente Despunta su carrera Al interpretar Un doble papel En la telenovela Raquel Y así Villarreal Trabajaría En la llamada Televisora de Bárcenas Durante los siguientes 23 años En donde casi siempre Haría papeles De mala o antagonista En diversas telenovelas Y series De ese canal Fue recordada Como Selenia Mirabal En la telenovela Leonela En 1997 Luego de participar En la muy exitosa Telenovela Venezolana A todo corazón Villarreal Volvería a España Para intervenir En la serie Al salir de clase De la cadena Telecinco Y luego en la telenovela Calle Nueva Actualmente Cecilia Villarreal Está retirada De la actuación Y vive en Madrid España Jasel Leal Mejor conocida Como Tibisay Navas En Leonela Aunque la bautizaron Como Eicer Del Valle Leal Fue como Jasel Leal Que el público Venezolano La reconoce Fue de las más Importantes figuras Jóvenes En la televisión De los 80 Jasel surgió De las filas Del Miss Venezuela Cuando todavía El concurso No era la cantera De actrices Que dio años después Como Miss Miranda En ese año Ella solo buscaba Darse a conocer Y no tenía Grandes aspiraciones Tal vez por eso No ganó la corona Pero si obtuvo La oportunidad De seguir La tradición familiar Con el apoyo familiar En lo que pudo Estudió teatro Con Nelson Ortega Sin saber Quizás Que nuevamente Coincidirían En las tablas A tres años De sus desfiles Por las pasarelas Del Miss Venezuela Jasel Leal Debutó en Radio Caracas Televisión En la exitosa Novela La Fiera La producción Que tuvo a Doris Wells Como protagonista Le dio el chance De abrirse camino Así lo hizo También en otros Títulos Como la emblemática Estefanía O la hija De Juana Crespo Donde se consolidó Su amistad Con la también Actriz Mayra Alejandra Para 1981 Jasel recibió La oportunidad De tener Su primer protagónico Y fue en el dramático La hija de Nadie Por siete años más Se mantuvo activa De manera ininterrumpida En su casa de siempre Establecerse en una familia Se convirtió En su prioridad Se casó Y con el matrimonio Estableció su residencia En Estados Unidos No pudo seguir Con su carrera Como actriz Aunque nunca Se mantuvo Ajena al medio Su vinculación Se mantiene actualmente Por ser muy activa En las redes sociales Una vez radicada Nuevamente en Venezuela Jasel Leal Recibió ofertas Para volver a la televisión Pero esto No le interesaba Y así se ha mantenido Estos años Hola gente bella ¿Cómo están? ¿Cómo se va? ¿Cuánto tiempo Sin saber de ustedes? No verlos No compartir con ustedes Pasé por aquí Para dejar este videíto Porque realmente He pasado por momentos Un poquito difíciles Pero bueno Ahí voy dándole Como dicen Y saliendo de eso Seguimos ahora Con la gran actriz Gladys Cáceres En 1953 Con 22 años Llega a Venezuela Destacándose En numerosos papeles Dramáticos De telenovelas La actriz cubano-venezolana Gladys Cáceres Conocida como La dama del teatro Y quien falleció En el 2021 En Miami A los 97 años Cáceres es recordada Por sus actuaciones En telenovelas Cine Radio Y teatro Nació en La Maya Santiago de Cuba En 1924 Y se inició En el teatro universitario Durante sus estudios De pedagogía En La Habana En el teatro universitario Allí sobresalió Allí sobresalió Su rol Como la hermana De Gómez En la producción De José Ignacio Cabrujas En Venezuela Contrajo matrimonio Con Vicenzo Pasariello Un italiano Que no hablaba español Y que murió El 18 de enero De 1980 Del fruto de ese matrimonio Nacieron tres hijos Carlos Márquez Carlos nació El 19 de abril De 1926 Y fue uno De los mejores actores Que tuvo Venezuela En nuestro mundo Las relaciones Son muy útiles Es verdad Yo estoy totalmente De acuerdo con él Pero que no se confía Demasiado Emporios más grandes Que el suyo Los necesito derrumbarse ¿A qué viene Esa descarga Joaquín Que me molesta Que quiera Tribuirse Todos los éxitos En la década De 1945 Se casó Con Juan Azujo Y entre los dos Fundaron La Sociedad Venezolana De Teatro Y también El Teatro Los Caobos Márquez Se retiró A causa del cáncer Que se le había detectado Se casó Con la actriz Dolores Beltrán Quien murió En el 2014 Entre las telenovelas Destacadas En las que participó Se encuentran La fiera En la que personificó Uno de sus personajes Cumbres Eleazar Meléndez Leonela Bienvenida Esperanza El desprecio Y Mi gorda bella En el 2013 Con el monólogo Inolvidable Escrito por José Gabriel Núñez Se retira De su carrera profesional Márquez Estuvo activo Por 70 años En el año 2008 Radio Caracas Televisión En su serie especial De los grandes De la televisión venezolana Le rinde un homenaje En vida A propósito De sus 55 años De vida artística Carlos falleció El 26 de marzo De 2016 Tras complicaciones De salud Debidas a una Afección pulmonar Maguampi Acosta El viernes 15 de enero De 1993 A las 11.30 De la mañana Aproximadamente La veterana actriz Mahuampi Acosta Se encontraba En el estudio De Amor de Papel En Benevisión La telenovela Aún no estaba En el aire Y ella tenía Asignado el personaje De La Chona Dentro de la trama En plena grabación Empezó a padecer mareos Y le sobrevino Un desmayo Aparentemente Había sufrido Un ataque De hipotensión De inmediato Fue trasladada De emergencia Por sus compañeros Al servicio médico Pero poco después Le sobrevino Un paro respiratorio Del cual No logró sobrevivir La noticia Reseñada En los periódicos Nacionales Llenó de pesar A sus colegas Del medio artístico Y al gran número De admiradores Que esta destacada Intérprete Había ganado En más de 40 años De trayectoria Contaba con 62 años Al momento De su deceso Pues había nacido En 1930 En el estado Huarico Su nombre Fue sugerido Por el escritor Venezolano Rómulo Gallegos Amigo de sus padres Ya que ese sería El título De una nueva novela Que este escribiría Sus inicios Profesionales En la radio Caraqueña Datan del año 1944 Ya en la década De los 50 Era protagonista Femenina De radionovelas Para algunos Espectadores La figura De Mauampi Empezó realmente A ser conocida En la década De los 70 Cuando participó En varias telenovelas Realizadas por Radio Caracas Televisión Y su gran oportunidad Vendría con el rol De Mamá Rosa En Estefanía Novela que marcó Época en nuestro país Muchos desconocían Que ella misma Había padecido Las injusticias De la tiranía Pérez Jimenista Una experiencia Que usó Para darle Mayor credibilidad A su personaje En los 80 Vendría su consolidación Como actriz De carácter Iniciada en 1983 Con Bienvenida Esperanza Ese mismo año Asumiría otro De sus papeles Más recordados Doña Delfina La abuela De Pedro Luis Guerra Interpretado Por Carlos Olivier Mauampi Supo ganar presencia En el desarrollo De la trama Pues con su experiencia Configuró un personaje Dulce Altamente comprensivo Pero a la vez Lleno de carácter La novela resultó Un suceso Debido a lo controversial Del tema escrito Por Delia Fiallo Alfonso Urdaneta Alfonso Urdaneta Nació el 6 de noviembre De 1931 En Mérida Y murió El 9 de enero Del 2017 En Mérida Venezuela A los 85 años De edad Fue un actor De cine Y telenovela ¿Cómo? En un momentico Que fui a la oficina Para saldar la cuenta Cuando regreso Me encuentro En el cuarto Con ella Puede ser Pero hasta cuando Ese tipejo inmundo Va a estar persiguiendo A Leonela Y ahora es peor Ahora se siente Con derechos Urdaneta Falleció en Mérida Y en los distintos Medios de comunicación Del país Preseñaron Que murió pobre Y en la miseria No se le conoció Familiar alguno Tomás Enríquez Mejor conocido Como Don Tomás Enríquez Primer actor De televisión Cine Y teatro Figura principal En los elencos De Radio Caracas Televisión El gran valor Que tiene la campaña Que está realizando El doctor Cito Martínez Y en los periódicos Sí, sí Pero no es que Está diciendo Todas las verdades Todas las verdades Ojalá Ojalá que no le calle En la boca Este doctor Cito Tiene los pantalones Muy bien Y sabes Un verdadero maestro De la actuación Y de la locución En Venezuela Con una carrera Que se extendió Por espacio De unas cinco décadas Deleitando siempre A niños Y adultos Con la interpretación De grandes personajes A los que dio vida propia Con su entrega Y capacidad histriónica En su trayectoria artística Tuvo participación En unas 40 novelas Del canal De Quinta Crespo Además de varias series Y unitarios Para la televisión Casa donde se inició Como locutor En su estación Hermana Radio Caracas Radio Para luego abrirse Paso en la actuación Don Tomás Nacido en la población De Barlovento Estado Miranda Al morir su padre Se traslada junto a su familia A la ciudad de Caracas Cuando apenas era adolescente Comenzando a trabajar En una zapatería Mientras su madre Vendía dulces caseros Para poder mantener el hogar Enríquez Además de haber sido El primero Y más respetado Actor de color De la televisión Venezolana Estuvo dedicado Mayormente a la televisión Y siempre trabajó En Radio Caracas Por unos 50 años Ininterrumpidos En ese canal Interpretó a un amplio rubro De personajes Que fueron desde Historia de tres hermanas Pobre Negro En 1975 Estefanía en 1979 Juanito y él en 1982 Y otras donde incluso Además de los personajes De carácter También tuvo Interpretaciones Más jocosas Gracias a su tono De voz cálido Fue utilizado Para la narración De cuentos Y cuñas comerciales De gran repercusión Fue una figura Querida y admirada Por todos sus compañeros Del canal Quienes le guardaban Un gran respeto Y admiración Y a quienes siempre Aconsejó Para ser mejores actores Y trabajadores Su muerte ocurrió El 24 de diciembre De 2002 Luego de padecer Algunos años de cáncer Argenis Chiribella Francisco Argenis Chiribella Nació en Caracas, Venezuela El 27 de julio De 1937 Según su hija María Chiribella Francisco murió El 2 de marzo Del 2018 A la edad De 80 años Fue un actor De telenovelas Y radionovelas Venezolano Desde principios De los años 60 Trabajó en Radio Caracas Televisión Y en la radio Flavio Caballero Flavio nació En Colombia El 6 de octubre De 1958 Aunque Flavio Caballero Es recordado Como uno de los mejores actores Que pasaron por la televisión Venezolana No fue la pantalla chica Donde su rostro Se dio a conocer Nacido en Cartagena, Colombia Pero adoptado Desde muy joven En Venezuela Tuvo en su carrera La responsabilidad De darle vida A un icónico personaje Y eso lo afianzó En el cariño popular En las telenovelas Su debut Fue en La señorita Perdomo En plena efervescencia De la llamada Telenovela cultural De hecho Esta historia Que protagonizaron Caridad Canelón Y Gustavo Rodríguez Fue escrita Por José Ignacio Cabrujas Y Salvador Garmendia Precursores del género Que dividió En esos años A la televisión El trabajo En la mencionada telenovela Le abrió las puertas De más de 20 producciones En la telenovela Leonela Se le recuerda Como Manaure Guerra Una de las interpretaciones Más icónicas del actor Fue su caracterización Como José Gregorio Hernández En 1990 Leonardo Padrón Fue encomendado Por Radio Caracas Para que reconstruyera En los llamados unitarios Al médico de los pobres Y así lo hizo Caballero Fue el escogido En un momento En que la competencia Le encomendó El mismo papel A Mariano Álvarez Flavio logró ponerse En el rol Del venerado personaje Venezolano En El Venerable Un largometraje Para televisión Y cuya interpretación Superó Según la prensa De la época La de su competidor El escándalo Nunca salpicó Su carrera Con tanta entrega Con tanta devoción Este era El verdadero Hospital De los pobres Tiene una relación Sólida con Silvia Su compañera Con quien tiene una hija Y viven actualmente En Miami Carlos Mata Conocido en la telenovela Leonela Como Willy González Díaz Afamado galán Amado por todos Carlos Mata Era el actor Más requerido Por productores Y directores De teatro Cine Y televisión Aunque su primer amor Fue la arquitectura Encontró en la música Y la actuación Su verdadera pasión Comenzó en venezolana De televisión Y luego pasó A Radio Caracas Televisión Su primer papel Como un joven drogadicto En Leonela Le fue abriendo camino Dos años después La misma escritora Lo llamó Y le dijo Que lo quería Para su nuevo Proyecto dramático También tuvo Papeles estelares En importantes novelas Internacionales Como Las colombianas Dos mujeres Amparo Grisales Y María Cecilia Botero Fue protagonista En Cristal Y en La Dama de Rosa Entre sus últimos papeles En televisión Se cuentan El de El Señor de los Cielos En 2017 Y Soltero con Hijas En 2019 Donde el artista Interpretó A Efraín Robles Actualmente Se encuentra Residenciado En los Estados Unidos Y sigue trabajando En el área Del teatro La música Y la televisión Carlos Cámara Jr. Era Otto Mendoza En la telenovela Leonela Carlos es un actor Venezolano Naturalizado mexicano Nació en Mérida Venezuela El primero de diciembre De 1956 Es hijo De los actores Carlos Cámara Y Elisa Parejo Y hermano Del actor Víctor Cámara Perteneciente A la gran galería De primeros actores De la pantalla televisiva Ha participado En telenovelas Como Niña de mi corazón Leonela Y Cuidado con el ángel Por nombrar Solo algunas Su carrera artística Está muy ligada A la generación De actores De Radio Caracas Que marcaron Un hito En la historia De la telenovela Venezolana A nivel mundial Actualmente Se encuentra en México Trabajando para La televisora Televisa Si quieres ver Una segunda parte Del grandioso elenco De la telenovela Leonela Déjamelo saber En los comentarios No olvides apoyarnos Suscribiéndote al canal Y activando La campanita De notificaciones